Bienvenidos a este espacio en donde platicamos con sus estrellas favoritas y en esta ocasión les voy a presentar una conversación con Fátima Pinto. La costarricense es definitivamente una estrella en ascenso y eso lo demuestra con su más reciente sencillo titulado Algo Más, un tema con gran influencia del pop electrónico y el género urbano. Vamos a ver qué nos comentó Fátima de su nuevo lanzamiento. Vengo con mi más reciente tema que se llama Algo Más, es una canción bastante interesante porque nunca había lanzado algo como esto, es una fusión de géneros también, tenemos desde música clásica porque tiene un sample de la canción para Elisa de Beethoven, tenemos pop urbano, latin house, entonces es bastante interesante. Para mí es muy importante que todos se puedan identificar con mi música y creo que es un momento que todos hemos vivido, ya sea que haya llegado a una relación o que no haya terminado absolutamente nada, todos hemos pasado por ese momento donde uno está conociendo a una persona, a uno le gusta, siente que hay química y uno también siente que esa persona se siente igual por uno, pero no ha pasado esa conversación de que bueno, si esto va para algo más, es como ese momento un poco incómodo, sin embargo la canción lo hace un poco como si pasa genial y si no, pues no, es como no estresarse por eso, pero sí es como algo que yo escribo mucho también basado en mis experiencias de vida, de alguna manera lo más auténtico, ¿sabes? Yo siempre he sido como de tener relaciones serias y no me gusta como perder mi tiempo, yo soy súper enamorada, es lo peor, pero entonces no me gusta como que alguien, no sé, si no estamos en la misma página como, ¿para qué? Yo sufro esa sensibilidad del artista. A mí me encanta ser parte de todos los procesos creativos, desde producción yo estoy sentada ahí desde el principio al final, en cuanto al video también y especialmente en la edición, pero en cuanto al look, este video tiene bastantes tintes como de los 90, porque la canción tiene como esa vibra y todos los looks para mí, bueno, yo soy de Costa Rica, para mí es muy importante también promover un poco lo que es el producto nacional, entonces todos los outfits son de diseñadores costarricenses y para mí era muy importante como mostrar eso, pero sí, tiene como esos tintes noventeros, los colores son súper chillones, tenemos como verdes, azules, fusias, tenemos un carro dorado en el medio de un salón y sí, también era un video bastante como de beauty shot, ya que este es como mi carta de presentación, mi primer sencillo con la disquera. Por primera vez tengo un álbum listo para ser lanzado y esto es, o sea, incluso decir eso es como, porque siempre que he tenido una entrevista es como, viene álbum, yo, sí, estoy trabajando en ello, pero ya tengo el álbum en mis manos, es muy interesante porque van a ver muchas facetas de mí, desde, van a ver R&B, van a ver trap, van a ver reggaetón, van a ver unas baladas espectaculares, van a ver pop urbano, o sea, es realmente todo lo que yo pueda hacer y es música que a mí genuinamente, yo estoy enamorada de esa música, que yo me monto en el carro y la pongo y así le pongo todo el volumen, entonces creo que va a ser muy especial. Ha sido un tiempo difícil, yo creo que para todos, un tiempo también de reinventarse, creo que hoy en día la industria de la música también ha evolucionado bastante, tenemos estas plataformas digitales que nos permiten a nosotros como artistas poder darnos a conocer, que de alguna manera, porque por la pandemia no hay shows en vivo, ¿verdad? Entonces eso obviamente ha facilitado un poco la cosa, yo no me puedo quejar, la verdad, porque fue un tiempo que agarré para trabajar en mi música y se me abrieron unas puertas increíbles, que para mí también es una meta muy grande porque pude firmar con la disquera de mis sueños, durante pandemia sentada en mi casa, entonces no me puedo quejar. Yo creo que este es un proceso, el de la industria de la música y el proceso de ser artista, como que a todos se nos da de maneras diferentes, en momentos diferentes, yo siempre he pensado que el tiempo de Dios es perfecto y que mi proceso ha sido tal cual tenía que ser, sin embargo si no pude lanzar música como por uno o dos años, pero siento que estoy en el momento perfecto de mi vida, tanto como artista y personal para todo lo que está pasando en este momento, y he trabajado muy duro en encontrar lo que es mi sonido, claro que también he madurado, tenía 17 años, ahorita tengo 21, entonces todo se alineó. Familia de Canal Claro, yo soy Fátima Pinto y los invito a escuchar mi último lanzamiento, Algo Más, ya disponible en todas las plataformas digitales. Sigan muy de cerca la carrera de Fátima Pinto y no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde van a encontrar la entrevista que acabamos de ver y muchas más. Soy Gaby Graf y nos vemos muy pronto.